137 niñas y niños murieron el año pasado en Guatemala esperando que lloyera. A causa de la emergencia climática cada vez llueve menos, se pierden las cosechas y apenas hay comida. En consecuencia, uno de cada dos menores de 5 años sufre desnutrición crónica, lo que multiplica sus posibilidades de morir. Así que no, no podemos esperar a que llueva. Entra en nopodemosesperar.org y haz un donativo. Con 5 euros un niño tendrá la nutrición de urgencia que necesita. Actúa ya contra la emergencia climática.